¡Suscríbete al canal! Este es mi mochila para cada peso Ya que durante estos días que estaba entrenando No tenía constante entrenamiento Decidí entrenar más duro estos días Y decidí hacer esta mochila Para los que no saben Putes son estos Puse agua para yo poder cargar Y incrementar mi masa muscular Y si más, aquí es mi gente Pasen por mi canal, suscríbete Y activa la campanita en el clip Para que así todos los videos que estoy grabando Salguen al inicio de su pantallita Goodbye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!